Habiendo bastante cantidad de puestos de trabajo en la Alcaldía de La Paz, por ejemplo, que todos los puestos sean por examen de méritos, no porque sean del partido político. Hay muchos jóvenes, personas mayores con experiencia, profesionales que se están dedicando a ser taxistas y demás y no están pudiendo entrar a ninguna institución porque no les dejan porque no son del partido y sería interesante empezar a institucionalizar estas instituciones. Vamos a decir. ¿Candidato? Estamos estudiando, vamos a analizarlo. Yo creo que en un par de semanas, una semana, ya vamos a reconocerlo oficialmente si vamos a la gobernación o vamos a la alcaldía. No tenemos que dejar que el MAS llegue al gobierno. No nos sorprendamos que lo tengamos a Evo Morales también queriendo volver a nuestro país y entre el movimiento al socialismo. Les reitero, y alguna vez lo he dicho, vuelve al movimiento al socialismo gracias al capricho de los partidos de oposición los que hemos protestado, los que hemos estado en las calles, incluso periodistas, vamos a estar jodidos. Así que hay que guardar todo eso, tener cuidado y que ojalá los partidos de oposición tengan un poquito de patriotismo y tengan la habilidad de poderse unir.